Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 25 de julio. Proverbios, capítulo 25. Estos son los proverbios de Salomón, copiados por los escribas de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es ocultar un asunto, y gloria de los reyes el investigarlo. Tan impenetrable es el corazón de los reyes, como alto es el cielo y profunda la tierra. Quita la escoria de la plata, y de allí saldrá material para el orfebre. Quita de la presencia del rey al malvado, y el rey afirmará su trono en la justicia. No te des importancia en presencia del rey, ni reclames un lugar entre los magnates. Vale más que el rey te diga, sube acá, y no que te humille ante gente importante. Lo que atestigues con tus ojos, no lo lleves de inmediato al tribunal. Pues, ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te pone en vergüenza? Defiende tu causa contra tu prójimo, pero no traiciones la confianza de nadie. No sea que te avergüence el que te oiga, y ya no puedas quitarte la infamia. Como naranjas de oro con incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo. Como anillo o collar de oro fino, son los regaños del sabio en oídos atentos. Como frescura de nieve en día de verano, es el mensajero confiable para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus amos. Nubes y viento, y nada de lluvia, es quien presume de dar, y nunca da nada. Con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta hasta los huesos. Si encuentras miel, no te empalagues, la mucha miel provoca náuseas. No frecuentes la casa de tu amigo. No sea que lo fastidies, y llegue a aborrecerte. Un mazo, una espada, una aguda saeta, eso es el falso testigo contra su amigo. Confiar en gente desleal en momentos de angustia, es como tener un diente careado, o una pierna quebrada. Dedicarle canciones al corazón afligido, es como echarle vinagre a una herida, o como andar desabrigado en un día frío. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, y el Señor te lo recompensará. Con el viento del norte vienen las lluvias, con la lengua viperina, las malas caras. Más vale habitar en un rincón de la azotea, que compartir el techo con mujer pendenciera. Como el agua fresca a la garganta reseca, son las buenas noticias desde lejanas tierras. Manantial turbio, contaminado pozo, es el justo que flaquea ante el impío. No hace bien comer mucha miel, ni es honroso buscar la propia gloria. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Proverbios, capítulo 26 Ni la nieve es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, ni los honores para el necio. Como el gorrión sin rumbo, o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás se llega a su destino. El látigo es para los caballos, el freno para los asnos, y el garrote para la espalda del necio. No respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Enviar un mensaje por medio de un necio, es como cortarse los pies o sufrir violencia. Inútiles el proverbio en la boca del necio, como inútiles son las piernas de un tullido. Rendirle honores al necio, es tan absurdo como atar una piedra a la onda. El proverbio en la boca del necio, es como espina en la mano del borracho. Como arquero que hiere a todo lo que pasa, es quien contrata al necio en su casa. Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio, que de gente así. Dice el perezoso, hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto. Sobre los gosnes gira la puerta, sobre la cama, el perezoso. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. El perezoso se cree más sabio, que siete sabios que saben responder. Meterse en pleitos ajenos, es como agarrar a un perro por las orejas. Como loco que dispara, mortíferas flechas encendidas, es quien engaña a su amigo y explica. Tan solo estaba bromeando. Sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Con el carbón se hace brasas, con la leña se prende fuego, y con un pendenciero se inician los pleitos. Los chismes son como ricos bocados, se deslizan hasta las entrañas. Como baño de plata sobre vasija de barro, son los labios alameros de un corazón malvado. El que odia se esconde tras sus palabras, pero en lo íntimo alberga perfidia. No le creas, aunque te hable con dulzura, porque su corazón rebosa de abominaciones. Tal vez disimule con engaños su odio, pero en la asamblea se descubrirá su maldad. Caba una fosa, y en ella caerás. Echa a rodar piedras, y te aplastarán. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. La boca lisonjera lleva a la ruina. Proverbios, capítulo 27 No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. No te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Cruel es la furia, y arrolladora la ira. Pero, ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Más vale ser reprendido con franqueza, que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere, que el enemigo que besa. Al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Como ave que vaga lejos del nido, es el hombre que vaga lejos del hogar. El perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. No abandones a tu amigo, ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Vale más vecino cercano, que hermano distante. Hijo mío, sé sabio, y alegra mi corazón. Así podré responder a los que me desprecian. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Toma la prenda del que salga fiador por un extraño. Reténla, en garantía si la entrega por la mujer ajena. Reténla, en garantía si la entrega por la mujer ajena. El mejor saludo se juzga una impertinencia. Cuando se da a gritos y de madrugada. Gotera constante en un día lluvioso. Es la mujer que siempre pelea. Quien la domine, podrá dominar el viento y retener el aceite en la mano. El hierro se afila con el hierro. Y el hombre, en el trato con el hombre. El que cuida de la higuera comerá de sus higos. Y el que vela por su amo, recibirá honores. En el agua se refleja el rostro. Y en el corazón se refleja la persona. El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre, jamás se dan por satisfechos. En el crisol se prueba la plata. En el horno se prueba el oro. Ante las alabanzas, el hombre. Aunque el necio lo muelas y lo remuelas, y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Cuando se limpien los campos y brote el verdor, y en los montes se recoja la hierba, las ovejas te darán para el vestido, y las cabras para comprar un campo. Tendrás leche de cabra en abundancia, para que se alimente tú y tu familia, y toda tu servidumbre. Proverbios, capítulo 28 El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. El gobernante que oprime a los pobres, es como violenta lluvia que arrasa la cosecha. Los que abandonan la ley, alaban a los malvados. Los que la obedecen, luchan contra ellos. Los malvados nada entienden de la justicia. Los que buscan al Señor, lo entienden todo. Más vale pobre, pero honrado, que rico, pero perverso. El hijo entendido se sujeta a la ley. El derrochador, deshonra a su padre. El que amasa riquezas mediante la usura, las acumula para el que se compadece de los pobres. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. El que lleva a los justos por el mal camino, caerá en su propia trampa, pero los íntegros heredarán el bien. El rico se las da de sabio, el pobre pero inteligente lo desenmascara. Cuando los justos triunfan, se hace gran fiesta. Cuando los impíos se imponen, todo el mundo se esconde. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Un león rugiente, un oso hambriento, es el gobernante malvado que oprime a los pobres. El gobernante falto de entendimiento es terrible opresor. El que odia las riquezas prolonga su vida. El que es perseguido por homicidio, será un fugitivo hasta la muerte. Que nadie le brinde su apoyo.